Se conoce como Revolución Liberal Restauradora, Revolución Restauradora o la invasión de los 60 a la campaña militar que tomó lugar entre el 23 de mayo y el 23 de octubre de 1899 y que provocó una guerra civil en Venezuela. Esta revolución fue liderada por Cipriano Castro. El objetivo, derrocar al gobierno de Ignacio Andrade. Todo inició en Colombia el 23 de mayo de 1899 con una invasión en armas a Venezuela liderada por Cipriano Castro, quien tenía la finalidad de derrocar al gobierno del presidente Ignacio Andrade. La entrada al país la hacen cruzando el río Táchira en el comienzo de una victoriosa marcha hacia Caracas. Previo a su participación en este alzamiento, Cipriano Castro estuvo exiliado durante siete años en Colombia entre 1892 y 1899, desde donde esperaba para asaltar al poder. El 24 de mayo de 1899 Castro leyó su primera proclama revolucionaria, nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Logró organizar un ejército de 1.500 hombres con el objeto de marchar hacia Caracas, de triunfo en triunfo, hasta llegar a la capital de la república el 23 de octubre de 1899. Después de un avance incontenible, Castro y sus tropas, donde ni las fuerzas del gobierno pudieron detenerlos, se dirigieron el 16 de septiembre de 1899 a Valencia, donde Castro comenzó a producir las negociaciones políticas que pronto lo llevarían al poder. Cercado por la traición, el presidente Andrade decidió huir el 19 de octubre de 1899 y el presidente del Consejo de Gobierno declaró anárquica la jefatura y se encargó del gobierno. Su fuga determinó el triunfo de Cipriano Castro. Finalmente, el 23 de octubre de 1899, Cipriano Castro entró a Caracas, iniciando el gobierno de la restauración liberal y comenzando una etapa en la historia política de Venezuela. Dicha revolución representó la primera participación masiva de los andinos en la política nacional y la finalización de la hegemonía del liberalismo amarillo. A continuación, proclama de Cipriano Castro del 23 de mayo de 1899 al comenzar su campaña de la invasión de los 60. Venezolanos, la mayoría numérica del Congreso Nacional, rompiendo sus credenciales y olvidándose de sus sagrados deberes para con sus comitentes y para con la patria, ha cometido el gran atentado de romper e infringir la actual Constitución de la República en su desgraciado acuerdo sancionado el 22 de abril, sobre cuyas bases reposaba el actual orden de cosas y del cual debiera ser su más celoso y fiel custodio. Ha cometido, pues, el delito de prevaricato previsto en nuestras leyes y el de lesa patria, y ha decretado la dictadura que ya se venía vislumbrando desde que tuvo la desgracia de sucumbir el impetuoso general José Manuel Hernández, víctima de su arrojo. Y el ciudadano presidente de la República, general Ignacio Andrade, al sellar con el sello nacional tan monstruoso decreto y autorizarlo con su firma, ha pisoteado también la Constitución que había jurado sostener, cumplir y hacer cumplir, haciéndose perjuro y responsable de la dictadura que acepta con todo su cortejo de desgracias. Porque en efecto, ante la situación que se ha creado, ¿en qué hay que volcarlo y revolverlo todo? ¿Qué queda del mecanismo de la República? ¿Qué de su estructura según la Constitución vigente? Nada, nada de nada, el nombre de una Constitución más que pasó al archivo de nuestra desgraciada historia, un nuevo sonrojo para los venezolanos, un dictador más. Afortunadamente, para honra, gloria y pres del pueblo venezolano, 25 representantes que por su valimiento no solo equilibran a los traidores, sino que los superan, cumplieron con su deber salvando su voto, lo que es prueba tangible y alentadora de que en esta, como en otras ocasiones, de igual naturaleza, se salvará el país. No podía ser de otra manera, los verdaderos liberales no podían aceptar para el partido de las grandes ejecutorias en Venezuela, y si el general Andrade, por circunstancias especiales, a pesar de su origen, había asumido la dirección de dicho partido, hoy, por este hecho, ha perdido su absoluta confianza. Tomar como medio de consumar la dictadura, la popular idea de la autonomía de los estados de la federación, es inaudito, es un sarcasmo irritante, porque está bueno que se consume la autonomía de los antiguos estados, por ser una necesidad, y porque así lo deseamos la generalidad de los venezolanos, pero que el proceso se llene de una manera legal, sin arrebatos ni intemperancias, y sobre todo, sin pisotear la constitución y las leyes vigentes. Las consecuencias desastrosas de esa dictadura ya se dejan entrever con el proyecto del monopolio de una de nuestras principales industrias, como es la del tabaco, y por ende, el establecimiento del papel moneda. ¡Ah! Hemos retrocedido 70 años. Venezolanos, dado el terrible golpe y consumado el gran crimen, no queda más dilema que este, o esclavos impasibles, renegando de nuestro glorioso pasado y de nuestros derechos, u hombres libres y dignos, aun cuando para ello sea preciso de grandes sacrificios. Por lo que a mí toca, después de haber cumplido con el deber de concurrir a la capital de la república, al simple llamado del ciudadano presidente, exponiéndole con sinceridad y con franqueza mis opiniones, en el sentido de la salvación del país, haciendo un buen gobierno que devolviera la confianza al pueblo, satisfaciendo sus legítimas aspiraciones, como que lo que principalmente se necesitaba era de buena administración y de ofrecerle con la lealtad de un hombre honrado, mi humilde cooperación, dados mis antecedentes, ante el atentado que hoy se consuma, mi camino y mi actitud no pueden ser otros que los del patriotismo, el honor y el deber me demarcan. Sí, el cumplimiento de mis sagrados deberes, cualesquiera que sean las circunstancias. En el estado de quebranto en que está el país y ante los desastres de una nueva guerra, mi opinión habría sido, como ha venido siendo hasta hoy, de conservar la paz a todo trance, partiendo siempre del principio de que es preferible un mal gobierno a la mejor de las revoluciones, y también con la esperanza de mejorar al verificarse la transición del periodo. Pero cuando con este golpe muere en absoluto toda esperanza y no queda sino ignominia, no solo para los que explícitamente lo apoyen, sino hasta para los que guarden un silencio culpable, no puede haber vacilación de mi parte, mi puesto está señalado de antemano. Compatriotas, no más farsas, no más tiranías, no más opresión. Empuñad las armas con el único y exclusivo fin de reivindicar vuestros derechos conculcados y de salvar la honra de la nación venezolana, que es vuestra propia honra. Pero juremos ante el sagrado altar de la patria, a la vez que olvidar nuestros justos resentimientos, no deponer las armas hasta no ver coronadas nuestras legítimas aspiraciones. Así pues, nuestro único móvil debe ser el cumplimiento del deber, nuestro único lema la justicia y nuestra única enseña la libertad. Soldados, vosotros me conocéis bastante y sabéis que siempre vencedor, jamás vencido, al cumplimiento de mis sagrados deberes de patriota y de liberal, lo he sacrificado todo. Sabéis que soy incapaz de una cobardía y de una infamia. El árbol de la libertad exige vuestro contingente de sangre, una vez más. Volad a ofrendarlo con ese valor legendario que os es peculiar. Vuestra consigna es, vencer o morir. Cuartel General en Independencia a 24 de mayo de 1899 Cipriano Castro 9 de diciembre de 1902 Proclama del presidente Cipriano Castro La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Venezolanos La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Un hecho insólito en la historia de las naciones cultas, sin precedentes, sin posible justificación. Hecho bárbaro, porque atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de gentes. Hecho innoble, porque es fruto del contubernio inmoral y cobarde de la fuerza y la alevosía. Es el hecho que acaban de realizar en la Rada de la Guaira hace pocos momentos las escuadras alemana e inglesa. Sorprendieron y tomaron en acción simultánea y común tres vapores indefensos de nuestra armada que habían entrado en dique para recibir reparaciones mayores. Venezolanos El duelo es desigual porque el atentado ha sido consumado por las dos naciones más poderosas de Europa contra este, nuestro país, que apenas convalece de largos y dolorosos quebrantos, y porque ha sido realizado de aleve manera, pues Venezuela no podía esperar tan insólita agresión. Desde luego que no habían precedido las fórmulas de estilo en semejantes casos. Pero la justicia está de nuestra parte, y el Dios de las naciones que inspiró a Simón Bolívar y a la pléyade de héroes que le acompañaron en la magna obra delegarnos, a costa de grandes sacrificios, patria, libertad e independencia será el que en estos momentos decisivos para la vida de nuestra nacionalidad, nos inspire en la lucha, nos aliente en el sacrificio, y nos asista en la obra también magna de consolidar la independencia nacional. Por mi parte, estoy dispuesto a sacrificarlo todo en el altar augusto de la patria, todo hasta lo que pudiera llamarse mis resentimientos por razón de nuestras diferencias intestinas. No tengo memoria para lo que de ingrato pueda haber en el pasado. Borrados quedan de mi pensamiento de político y de guerrero todo lo que fue hostil a mis propósitos, todo lo que ha podido dejar una huella de dolor en mi corazón. Delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo. Y puesto que ésta no puede ser grande y poderosa, sino en el ambiente de la confraternidad de sus hijos, y las circunstancias reclaman el concurso de todos éstos en nombre de aquellos mis sentimientos y éstas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la república para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro asimismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran en el extranjero y restituyo el goce de las garantías constitucionales, las propiedades de todos los revolucionarios que estaban embargadas por razones de orden público. Más todavía, si sobreviviere a los acontecimientos y fuere preciso para la salud de la patria, despojarme del elevado carácter con que me han honrado los pueblos y con el cual voy a la lucha, estoy listo a mi separación a la vida privada, quedando siempre mi espada, por supuesto al servicio de la república, y podéis estar seguros de que me retiraré satisfecho sin sentir las nostalgias del poder, porque mi aspiración mayor es ver a mi patria grande, próspera y feliz. Venezolanos El sol de Carabobo vuelve a iluminar los horizontes de la patria, y de sus resplandores surgirán temeridades como las de las queseras del medio, sacrificios como el de Ricaurte, asombros como el del Pantano de Vargas, heroísmos como el de Rivas, y héroes como los que forman la constelación de nuestra grande epopeya. Y hoy, que por una feliz coincidencia, conmemoramos la fecha clásica de la gran batalla decisiva de la libertad sudamericana, la batalla de Ayacucho, hagamos votos, porque nuevos sucres vengan a ilustrar las gloriosas páginas de nuestra historia patria. Caracas 9 de diciembre de 1902 Cipriano Castro Presidente de la República 4 de diciembre de 1924 Fallece José Cipriano Castro Ruiz, mejor conocido como Cipriano Castro Nacido en Capacho Viejo, estado Táchira, el 11 de octubre de 1858, y fallecido en Santurce, Puerto Rico, el 4 de diciembre de 1924. Fue un militar y político venezolano que se convirtió en jefe de estado entre 1899 y 1908. Fue el primer presidente de facto tras el triunfo de una guerra civil. A continuación, despedida del presidente Cipriano Castro el 23 de noviembre de 1908 tras agravarse su estado de salud. Venezolanos Circunstancias especiales me obligan hoy, por breves días, a partir para Europa. El país está encauzado ya por la senda de su verdadera prosperidad y engrandecimiento, por el cumplimiento de sus compromisos, por el estado equilibrado de sus rentas y por la paz sólida de que disfruta la nación, la cual toca a vosotros conservarla para que la obra pueda perdurar. Constitucionalmente queda encargado de la presidencia de la república el primer vicepresidente, general Juan Vicente Gómez. Rodeadlo y prestadle vuestra cooperación en el desempeño de su alta misión como si fuera a mí mismo y habréis cumplido vuestro deber. Caracas, 23 de noviembre de 1908 Cipriano Castro Presidente de la república